...para acariciar tu cara, es la canalecera que tu cuerpo hemos enredado. ...para acariciar tu cara, es la canalecera que tu cuerpo hemos enredado. ...para acariciar tu cara, es la canalecera que tu cuerpo hemos enredado. ...para acariciar tu cara, es la canalecera que tu cuerpo hemos enredado. ¡Muchas gracias! Que te acaricie amor, ser eterno enamorado Quisiera ser yo, que envuelva tu rato Que te acaricie amor, ser eterno enamorado De tu corazón 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 De tu corazón